Amigos, voy a estar en Evo's Legends. No hay cómo, mírame, me llegó la respuesta, ahí está. Tu respuesta ha sido guardada, tu respuesta ha sido guardada. Amigos, me voy a Evo's Legends, no hay dudas. Me voy a Evo's, voy a ir viendo viajes esta día. Yo creo que, bueno, sí, me voy de una. No lo voy a pensar mucho, la verdad. No lo voy a pensar demasiado. Nos estamos yendo. Cobra a Evo's. No hay dudas de eso. Aquí está para que nadie siga preguntando. Por fin, hay una oportunidad para que te unáis, tíos. Ahí está. Este es. Este es. Aquí está para que nadie siga preguntando. Por fin hay una oportunidad para que te unas a la división de Mobile Legends de Evo's. Pero hay algunas condiciones que tienes que cumplir. Comprueba las condiciones que se han escrito encima de ti. Bueno, la traducción está un poco rara, amigos. Condiciones que se han... Si has cumplido con los requisitos arriba mencionados, pero ¿dónde están los requisitos? Regístrate en el enlace. Inscripciones abiertas desde el 17 de abril hasta el 1 de mayo tienen opción, ¿eh? Pero ¿dónde están los requisitos, coño? A ver, ¿qué dice este? Guarda la división Hacha, Berto Gamín. Oye, ¿ves? Tienes una oportunidad de jugar en Evo's. Ya no saben qué hacer los de Evo's. Necesitan gente en la imagen, pendejo. ¿Dónde? En la imagen no hay ninguna opción de dar click. No me putees. No hay, mira. ¿Dónde están? En la imagen, en la parte de abajo. No hay nada. Mira, le doy click y nada, 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 coño, nada. Cobra, te amo. Si eres mujer, el sentimiento es mutuo. Ahí están los requisitos. Pero si le estoy... Ah, en la imagen, ¿esto qué dice? ¡Ah, ya, ya! Ah, mínimo gloria mítica 100. ¡Uh! La cuenta de Chicote tiene 142. ¡Estamos bien! Didacted the contract the dancing line minimal using 16 tajun. ¡Uh, me cagaste! Lo voy a tener que poner en el Google Translate. Translation. Ah, y aquí hay eso de traducir imagen. A ver. Traducir imagen. Traducir imágenes. Pero dice, sale Android. ¿No hay por Google? No hay por Google, amigos. No hay por Google para traducir imagen. Hay una aplicación que sí te traduce. Bolívar está a 27 minutos. 0-0. Bolívar va a ganar 2-1. Estoy seguro de eso. A ver. Didact. Entonces lo haremos manual nomás, ¿ok? Manualcito. Translate. A ver, vamos a ver qué dicen. Ese es el requisito. El primero ya yo cumplo. Normal. Sencillo, la verdad. Detectar idioma. Didact. Tericat. Contract. Dice, no obligado en contrato. A que no estés ligado a un contrato, seguramente. Claro. No, no estoy. No estoy. Soy jugador libre. Ex profesional, por supuesto. En inactivo en este momento. 16. Tajún. Dice, no obligado en contrato con otro equipo. Al menos 16 años. Dice, todo es cumplo. Soy mayor de 16 años. Cumplo, cumplo. Con creces, diría yo. Estamos bien. O sea, no estar ligado con contrato y tener más de 16 años. Cumplimos. Gloria Mítica. Más 100. 142. Estamos bien. Berseria. Berseria State. The Gaming House. Listo para quedarse en la casa. En la Gaming House de Evos. En la Indonesia. En las indonesias. ¿Dónde firmo? Pero dime dónde firmo. Solo aplica si tú estás muy confiado a impresionar. Dice, bueno, está en inglés la parte de abajo. Sí, de que los voy a impresionar. Los voy a impresionar, amigos. Le voy a... ¿Dónde tengo que aplicar? Aquí, ¿no? Bit. Li. Open. Trial. Evos. Ok, amigos. Vamos a hacer la postulación. Bien. Vamos a ver. Trial. No me manden a la MDL. Yo estoy para MPL. No me vayan a mandar a la Liga de Desarrollo. Que desarrolladito ya estoy. Correos. A ver, ¿cuál te voy a poner? Este te voy a poner. Eh... La Mahangangkump. No sé qué mierda es la Mahangangkup. Ah, no entiendo nada. Domicili Tengangkup. Domicili. Domicili. El Alto. Bolivia. Le diré que estoy en el Alto. Namalengkup. Supongo que es mi nombre. Bueno, está bien mi indonesio, ¿no? Eh... José Mercado, alias Cobra. Eh... Cobra. Y lo voy a poner en contexto aquí. Esa... Ese Nick. Viene desde que me vieron. En el baño. Eh... Tangan Lager. Uta, día de nacimiento, dice este concha a su madre. ¿De cuánto puedo pasar por más joven o no? Ellos no saben. Ellos no lo saben. ¿Puedo pasar por más joven, no? ¿De cuánto parezco? Sinceramente. ¿De cuántos años puedo pasar? Sean sinceros. ¿De cuántos años puedo pasar? De 30. Ah, no me cagues, pues cabrón. 55. 39. ¡Ah, puta! Más o menos, pues. A ver... 18. 45. 35. 25. Me pondré 19. Me pondré 19. Es que si no... Si me rasuro bien. Bien rasuradito. Unas buenas gotas. Creo que paso piola. Me pondré 19. Entonces, mira. Sumaremos. Estamos en 2023. 23 menos 19. 2004. Nací en 2004. Le voy a poner 2004. Febrero 29. 29 de febrero del 2004. Un Mursatini. No. No tengo... No tengo Dua. No tengo Dua. Libre. Libre y disponible. Para las indonesias. Ok. Estamos bien hasta aquí. Pendincan. Terakir. A ver. No sé si me estás pidiendo algo más. Voy a traducir esta parte. No la entiendo, amigos. Pendincan. Creo que me está pidiendo si estoy dispuesto a meter... A dejar el chiquito o algo así. A ver. Pendincan. Terakir. Detestar idioma. Última educación. ¡Oh! Última educación. Papi. Me estás preguntando mi currículum. Última educación. Eh... Magister. Magister, papi. No tep. Wap. Jan. Pisad. Dijumbi. Vamos a copiar esto aquí. Trae. ¿Cómo es esta parte? ¿Por qué no puedo copiar? Número de teléfono. WhatsApp. WhatsApp con el que se pueda contactar. ¡Pum! ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? No sé qué carajo me estás tratando de preguntar ahí. Voy a tener que traducir otra vez. Está fallando mi indonesio. Voy a tener que... Actividad actual. Ejemplo. Escuela, universidad, trabajo. Jockey u otros. No puedo decir porque estoy en stream. Pero puedo poner uno de mis laburos. Proxeneta. Legalmente establecido. ¿Dónde está? ¿Acusos met, ingles, instagram o tiktok? Eh, mi tiktok sería potente. Dejarle mi tiktok potente para la gente de Evo. Le voy a dejar mi tiktok a la gente de Evo. ¿Se acuerdan de la... De la... De la Andy Ripoll? ¡Ay! Se me fue. La Andy Ripoll está haciendo tiktok. ¿Se acuerdan de la que me cantó? No hay nadie como José. Está haciendo tiktoks, amigos. La pillé en tiktok. Eh. De la que me cantó, ¿se acuerdan? Bien bonito. Eh. ¡Pum! Foto. ¿Cómo que foto, viejo? ¿Cómo que foto? ¿En qué pose? ¿Quiere mi foto? Puta, amigos. Esta parte no puedo mostrarles. Porque voy a subir una foto en bolas. ¿Ok? Espérenme un ratito. A ver. Fla, fla, fla. Les voy a mandar esto aquí. Aquí está el rey de reyes. Le mandaré la foto del Pumba. ¡Sí! Les voy a mandar la foto del Pumba. ¡Claro! Es que van a decir. Sí, este parece indonesio. Este parece indonesio. Les mandaré la foto del Pumba, cabrón. ¿Cuál es la mejor pose del Pumba? Este es el tacucito. La foto del Pumba. Esta de aquí, mira. Aquí parezco indonesio. Insertar. Ahí parezco indonesio. Con el ojito para arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Estatus individual. Esto voy a tener que traducir, amigos. Espérenme un ratito. Vamos a traducir esto. ¡Pum! Estatus individual. Actualmente bajo contrato con MDL. Actualmente bajo contrato con el equipo de Montero. Libre. Free. Estoy libre, amigos. Disponible para ustedes. ¡Nickname! ¡Chicotito! ¡Chicote! IMLBB Server. Quiere mi ID, mi servidor. Bueno, ustedes no vean esta parte, ¿ok? No vean esta parte, ¿ok? ¡Buta! Ya no me acuerdo. ¿Eso es? ¿Eh? Ya no me acuerdo mi ID, cabrón. Espérenme un rato. Espérenme un rato, hostias. Voy a tener que echar al juego. Voy a tener que echar al juego. Espérenme un rato. Por eso aparece en el juego, dice. ¿Qué cosa? No aparece mi ID, mi server. No, 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 no. Es que después me van a llegar solicitudes de toda clase. De pokemones. No, no, no. Que me busquen por Nick. Pero por ahí me hackean por ID. Yo no quiero. Le mismo hacían con R7. Si lo contratan, sería la mayor traición desde Ruggeri de Boca a Rivera o Figo. ¿Te imaginas que me hagan pruebas? Estoy anotando mi server, amigos. Pa. Pa para van. Pa. Listo. Pa. Pa. La. Ya. Muy bien. Ya estamos listos a esta parte. Sigamos con la evaluación. Ay, ¿quieres que mande archivo de eso? Uta, otra vez voy a tener que tapar, amigos. Lo tengo, lo tengo aquí. Lo tengo. Espérenme. Me está pidiendo archivos de mi, de mi, de mi cuenta. Le voy a mandar otra foto del Pumba, pero esta vez en bolas. Está aquí. Listo. Insertar. Muy bien. Estadísticas básicas. Uy, necesito una captura. Necesito una captura. ¿Cómo lo mando? De mis estadísticas. Necesito una captura de mis estadísticas. Le voy a sacar captura y la voy a subir. De esta temporada, dice. Ok, ok, ok. De esta temporada. Vale, vale, vale. Vale, perrín. Vale, perrín. Vale, perrín. ¿Cuántos sabas se ha hecho este? Pucha, sabas me están pidiendo. No sean así, pues, viejos. Soy tanque, recuerden. Solo Q. Solo Q. ¿Dónde puedo poner que fui solo Q? Estadísticas de todas las temporadas, dice. Le voy a sacar, voy a sacar mi captura. Espera, 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 espera. No, pero esta no es, cabrón. Esta no es. Esta es la de... No estoy con la cuenta del chicotín. ¿Lo tengo el chicotito aquí o no? ¡Dame, no, no tengo el chicotito! Es que no puedo mandar. La de cobra está prostituida. Pero la de chicote está got, ¿no? A ver. ¿Cómo puedo agregar gente? Mentor, aprender, amigos, buscar. Es bien fácil, Ménica. Sí, aquí está. Miradlo, en coche, no escucha. Vamos a sacar capturas. Ok. Uh, estamos con 72. No estamos tan mal. No estamos tan mal, compañeros. Si me sacaba ayer, estaba mejor todavía. Y las capturas de todas las temporadas. 60% de Winsley. Solo Q. Le voy a aclarar que es todo en solo Q a este perro. Mandémoslo por WhatsApp para poder bajarlo. Imagínate que me contraten los perros, viejo. Y empecemos a soñar cosas chingonas, viejo. Boliviano es contratado para la Liga Indonesia. ¡Guau! 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 ¡Qué bendición, viejo! Vamos a guardar esto. Y guardar esto. Boliviano es contratado para la Liga Indonesia. Bueno, lo voy a tapar porque es que... Ustedes entenderán que cuando hago clic se abren... Se abren cositas. ¡Qué bendición! Se abren cositas, amigos. Que no se deben abrir. Hay fotos comprometedoras. Ya, listito. Subimos. Perfecto. Ya está la imagen. Este de aquí de todas las temporadas. Es que me tienen que aceptar, viejo. Me tienen que aceptar. Ya está. Listo. Ya se subió la foto. Los héroes favoritos. Ah, ese también. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya hemos sacado captura. Espérenme. Los héroes favoritos. Soy main tanque. Lo tengo aquí. Para, pam, pam, pam. Pa, pam, pam. Héroes favoritos. Perfecto. Taranin, anin, anin. Y si no, le mando al Pumba en bolas. Ya sabes, ese es. Todos los héroes favoritos. Un rate. Ok, no me dejámelo. Y mira, y a ver qué me responde, huevón. Me aceptan. ¿Y qué hacemos, loco? Nos vamos, no más, ¿no? Será 0. Benham Point, MMR, Rank, Mythic, Glory, Season 27. ¿Season 27? Eh, MMR, Rank, Mythic, Terrigantic, Anda, Season 27. Listo. Rolly Young. Esta parte no la entiendo, coño. Esta parte no la entiendo. ¿Qué dice aquí? Esta... Menciona... ¿Cómo? Google no respondió. Vuelve a intentarlo. Estamos bien con la traducción, ¿no? A ver. ¿Qué dice? Ah, pero detectar idioma mejor. Menciona las roles que has dominado y los héroes que crees que estás listo para competir en una competencia torneo. Soy multirol. Igual que Rainbow. Y Lemon. Eh... Lemon. Creo que los tres somos los jugadores más multifacéticos. De todos los servidores del mundo. Del mundo. Eh... Juego... Juego absolut... Espera, espera, espera. Eh... Del mundo. Perfecto. Juego absolutamente todos los roles y héroes que me pidan. Pero me especializo en jaladas. Héroe que jala... Héroe que jala... Héroe que maineo. Listo. Con eso ya los dejo... Los dejo locos, hermano. Los dejo locos a los perritos. Eh... Los dejo locos, ¿o no? Menciona los tres mejores héroes que sueles usar. Y luego explica la función de estos héroes en las peleas de equipos. Valentina. La función de este héroe es copiar lo último del oponente y despejar rápidamente el carril, por ejemplo. ¡Ay, ay, 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 ya! Uber. Daño mágico. Full. Full KS. InstaKill. Belleza. Después. Laila Tanque. Madre mía. De Dios del cielo. El mejor héroe. En rol de Romer. Y durabilidad. Es... Es un meta. Marca. Patentada. Mía. Así que... Como verán. Se estarían... Se estarían... O sea, me estoy olvidando los acentos por escribir rápido, ¿ok? Se estarían... Obviando. Se estarían llevando... Llevando al mejor tanque del mundo. Tercer héroe. Tercer héroe que puede hacerte. Por favor. Por favor. El poderoso Sabertank. En mi opinión... En mi opinión... Puede... Reventar... A los filipinos. No están preparados para esto. No están preparados... Para este meta. Tengo... La solución... La solución... A todos... Los problemas... De Indonesia... Contra Filipinas. 100%. Se buca... No sé qué dice aquí. Le vamos a preguntar. A ver... Pum. Menciona los logros o logros sostenidos. Estado en la industria de los eSports. EFG... Jugador profesional... Profesional... De primera línea... De los primeros del mundo... De los primeros... Del mundo... En la región... Americana. Latam 1... National... Cup... From Bolivia... Coach... ¿Qué más le pongo viejo? National Cup... From Bolivia... Actualmente... Esperando... El contrato... Que no llega... De RRQ... Akira... Bueno... ¿Para qué más? Para no parecer muy... Fanfarrón, ¿no? Para... Ah no... Este es humilde... Algo humilde... ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Y qué puedes aportar al equipo? ¡Ho, ho, ho, ho! Señores... Señores... Primero y principal... ¿Por qué me... Primero y principal... Parezco Cantinflas, weón... Primero y principal... Primero y principal... Se llevarían... Se llevarían... A un jugador... Intelectualmente... Superior... A todos... Con capacidades... De visión... Inéditas... Solo... Comparables... Jugadores... De la talla... De Lemon... Es verdad... Que algunos... Reflejos... Me fallan... Me fallan... A mi corta edad... De 19 años... Pero nada... Que dos Monsters... No arreglen... Y me han dicho... Que en Indonesia... La inspiración... Femenina... Es muy... Revitalizante... ¡Ho, ho, ho! Así que... Os prometo... Tíos... Que... Con mi incorporación... Vamos... A destronar... A los... Pinches... Filipinos... Les vamos... A enseñar... Cuál es... La verdadera... MPL... Y que vuelvan... A jugar... Free Fire... Listo... Carajo... Lo vamos a poner en su lugar... Yo creo que pa' qué más... Con eso ya... Los tengo locos... Nombre... Y describa sus fortalezas y debilidades... Y qué soluciones puedes aportar para superar tus debilidades... Fortalezas... El concepto... De fortalezas... Lo hago... A ver... Es... Sinónimo... Recuerden que estoy escribiendo sin acento para escribir rápido... El concepto de fortalezas es sinónimo de... Virtudes... Y yo las tengo todas... Y yo... Las tengo todas... Soy... Uno de los pocos... Seres humanos... Con capacidades... Con capacidades extraordinarias... Que se interesan... Por los juegos... Boliviano... Este no es mi mundo... Pero viene a conquistarlo... Listo... Ahora... Respecto... A mis debilidades... Solo tengo una... Hay que ser sincero amigo... Las mujeres... Así que... Así que lo que haría... Lo que haría... Si fuera ustedes... Es que... En periodo... De competencia... Nos... Aíslen... En una cápsula... Por el periodo... Por el periodo... De tiempo... Que dure... La competencia... Listo... Hay que entrar en concentración... No está más... Es lo único... Es mi única debilidad... No tengo más debilidades... Todas las disposiciones anteriores... Se completan de manera consciente... Y correcta... Si hay un error en los datos... O una violación... Durante el proceso de prueba... Cuando puedas aceptar las consecuencias... Determinadas por el equipo de prueba de voz... Eh... Puta... Esta parte no la entiendo... El ICA y ya... Todas las disposiciones... Se completan de manera consciente... Y correcta... Si hay un error en los datos... Cuando puedes aceptar las consecuencias... Cuando... A ver... No entendí... Cuando qué... Caray... Copiar... Caray... Pegar... Si... No... Ah... Que si voy a aceptar las consecuencias... Acepto las consecuencias... Claro... No pasa nada... Enviamos... Semáforos dice... Puta mía... No me ponen trabas todavía... Aquí veo semáforos... A ver... Esta pregunta es obligatoria... Mierda... Me voy a poner la foto del pumba... 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 Viejo... O del cobalto... Ya... De bolas... Del cobalto... Ahí... Bueno... Aquí me veía más flaco... Le voy a decir... Eh... Insertar... La foto del cobalto... Listo... Qué putas... Enviar... Estamos ready... Estamos ready... Estamos ready... ¿No? Estamos ready... Estamos ready... ¿No? Ah ya... Se enviará un correo... De tu respuesta... De la dirección que suministraste... Ya me llegó el correo... Estamos ready... Amigos... Voy a estar en Evo's Legends... No hay como... Mírame... Y me llegó la respuesta... Ahí está... Tu respuesta ha sido guardada... Tu respuesta ha sido guardada... Amigos... Me voy a Evo's Legends... No hay dudas... Me voy a Evo's... Voy a ir viendo viajes... Esta día... Yo creo que... Bueno... Sí... Me voy de una... No lo voy a pensar mucho... La verdad... No lo voy a pensar demasiado... Nos estamos yendo... Cobra a Evo's... No hay... No hay dudas de eso... Yo... Es... Es una... Es una postulación... Que no la pueden... No la pueden... Dejar pasar... Fue brutal... Es una presentación... Así... Un speech elevator... Ya te cuento... Bolívar está perdiendo... No hay dudas...